Bienvenidos alumnos, mi nombre es Eduardo Vila y soy su profesor del Centrum Católica. A lo largo de las sesiones anteriores hemos estado trabajando costos. Costos, ingresos, margen de contribución, todo lo relacionado a los costos básicamente. Pero al final, ¿para qué hemos hecho todo eso? Para ver qué precio vamos a poder pretender salir con nuestros productos y servicios. Y esta sesión versa exactamente sobre eso. Determinación de precios, de corto y de largo plazo, que son unos conceptos diferentes por cierto. Las principales influencias en la fijación de precios son, obviamente, nuestros clientes, nuestros compradores que influyen porque son la demanda de nuestros productos y servicios. Y aprecian las características, calidad de nuestros productos. La competencia es la segunda influencia importante. Difícilmente hay negocios que operan en el vacío, nichos, en que corren solos. Casi siempre hay competencia. A veces competencia bastante activa. Hay que cerrar siempre la competencia y cómo se comporta el competidor. En tercer lugar, el factor de influencia en precios es los costos propios, que es lo que me venía buscando y haciendo en todos los anteriores módulos de este curso. Es decisivo, por cierto. Hay, si crecemos en volumen, economías de escala que pueden reducir los costos unitarios, sí. Pero si nuestros costos no están alineados con lo que hace la competencia, difícilmente podemos llegar a un precio que nos dé un margen aceptable. Eso es el fondo de este curso, el fondo de esta sesión. Vamos a clasificar los precios en dos partes. Precios oportunistas, de corto plazo, para pedidos especiales. Y los precios de largo plazo que tienen que incluir todos los elementos de costos de la empresa. Corto plazo son, como les dije, oportunistas y muy flexibles a la demanda. Son, no digo licitaciones necesariamente, sino pedidos especiales. Pero los precios de largo plazo tenemos que poner todos los costos fijos de la empresa, todos los gastos generales, en otras palabras, incluirlos dentro del costeo del producto. Para que la fijación de precios, el largo plazo, nos dé una razonable rentabilidad encima de lo que nos ha costado de la inversión. Y eso se trata esta sesión. En precios de corto plazo, costos y precios de corto plazo. Hay una empresa, que es como ejemplo numérico, que se llama Astel. Esta empresa trabaja y ensambla computadoras. Al año ensambla más o menos 150.000 computadoras, es bastante. Tiene un pedido especial de 5.000 unidades, adicionales a su demanda regular, a sus clientes regulares, etc. Entonces, quiere costear el suministro para ver si puede acceder a esto. Entonces, comienza identificando los costos que le hacen a esta orden, nada más. Porque los costos generales, los gastos generales, los costos fíos, ya están cubiertos por sus labores regulares de largo plazo. Identificamos entonces lo que sí cambiarían si acepta el pedido. Incluimos todos los costos directos e indirectos de esta pequeña cadena de valor. En el caso que nos ocupa, es para este pedido único de computadoras, los costos relevantes son los materiales directos, la mano de obra directa y cualquier otro costo fijo adicional que requiera este pedido. Vamos a ver uno por uno. Los materiales directos, para ensamblar computadoras, se compra un kit, es decir, una pantalla, una placa madre, una memoria determinada, un disco duro determinado, un casco determinado y se va ensamblando. Se compra como si fuesen por partes, pero cada computadora requiere un kit, por cierto. Entonces necesita comprar 5.000 kits, son los materiales directos, cuyo costo unitario por kit, traído seguramente desde el Asia, son 460 dólares. Entonces ese es nuestro primer gasto directo. Materiales 460 por 5.000 son 2.300.000 unidades monetarias. La mano de obra, tenemos nosotros un estándar de producción, si estamos haciendo 150.000 computadoras, ya tenemos estandarizado nuestros costos básicos, entre otros, la mano de obra directa de ensamblaje. Y nos cuesta por unidad 64 dólares, ese es nuestro costo normalizado. Entonces si vamos a hacer 5.000 computadoras, necesito 5.000 veces 64, por mano de obra directa, que suman 320.000 unidades monetarias. Lo grueso está por supuesto en el kit. Pero para este pedido especial, hay un costo adicional que tenemos que sumarle a esta orden, a los costos. Necesitamos una pequeña adición a la capacidad fabril que tenemos. Esta pequeña adición, es decir, un equipo, suma 250.000 unidades monetarias. Si suma 250.000 unidades monetarias, tengo que incluirla. Es cierto que nos quedamos con esta ampliación de equipo, que nos servirá para el futuro, pero se lo tenemos que adscribir a esta orden en particular, que no de a dónde van a salir los dineros para cubrir ese costo. Entonces todo se paga aquí, con 250.000. Gastos y costos de desarrollo, de diseño, de marketing, gastos generales, supervisión, el área contable, el área de sistemas, etc. No lo vamos a incrementar por este pedido de 5.000 unidades. A no tocarlos, no son relevantes a esta operación, a este costeo. Por lo tanto, no ponemos nada allí, ponemos cero. En otras palabras, ya están siendo cubiertos por la operación regular de la empresa. En ese entendimiento, entonces, nuestros costos totales relevantes a la decisión de corto plazo son 2.870.000 dólares. Vamos a acabar en dólares para aclarar. Como son 5.000 computadoras, yo divido 2.800 entre las 5.000 computadoras y me da 574 dólares por unidad. Es nuestro costo relevante. Pero la pregunta no es tanto el costo, estamos hablando de precios. ¿Y a qué precios salimos? Para este pedido especial, para cotizar. Solamente consideramos los costos relevantes para este pedido. Nuestro costo unitario referencial es 574. Cualquier precio por encima de eso, aumenta la rentabilidad. Obviamente, tenemos que hacer lo mejor posible para que nuestro rendimiento sea alto. Pero hay competidores. Acá nos dice que hay un competidor que él conoce, que tiene capacidad ociosa. ¿Qué cosa es capacidad ociosa? Tiene capacidad de fabricar más. O sea, tiene holgura para poder sus equipos de personas, sus supervisores, sus pequeños equipos que utiliza para ensamblaje, lo puede usar en esta o similares, por cierto. Entonces, va a competir. No está solito. Entonces, la pregunta es, ¿a qué precio debe cotizar? Sabemos que su costo es 574 dólares. No puede cotizar menos de eso, por cierto. Pero tiene que tratar de averiguar su competidor qué cosa va a hacer. Entonces, se entera, por alguna manera inteligente, de que su rango del competidor va a estar entre 596 y 610 dólares de cotización de precio por equipo. Podría proponer, ya que tiene estos datos referenciales, que no son ciertos del 100%, pero son referenciales, un precio menor a los 596. 595, por ejemplo. Lo cual le representaría una utilidad adicional, marginal. Las 5.000 computadoras, por la diferencia entre los 595, que podría proponer como precio prospectivo, y los 574 que hemos visto en la lámina anterior, que es el costo relevante. Si hacemos esa figura y restamos, tenemos nosotros que por los 5.000 computadoras puede tener una utilidad adicional de 105.000. No tocamos los costos fijos de la empresa, ya están bajo la óptica de los precios y costos de largo plazo. Entonces, podemos poner como estrategia algo menor a la competencia y, por supuesto, superior al costo que 5.000, 7.000, 4.000. Y, finalmente, he decidido un precio de 595. El caso no termina sino allí. Es decir, no sabemos si gana o no. Pero esto es su estrategia. Pero aquí he puesto al final una línea que dice aversión al riesgo. Si yo me pongo tan cercano a los 596, que es el mínimo, aparentemente, del competidor, corro el riesgo de no ganar. Puede ser que ha habido un pequeño error, se baja un dólar, dos dólares más. Entonces, hay ese tema de riesgo. ¿Queremos ganarlo así o no? Si lo podemos ganar, sacrificamos utilidad, tenemos que sacrificar utilidad. Ya no serían 595, pueden ser 590, 591, 592, para estar más seguros, si cabe la palabra, de ganar la licitación. Pero, de todas maneras, va a haber un margen. Algo menor, ya no ganaríamos 105.000 dólares, sino potencialmente 95.000 o 90.000, pero siempre ganancia al fin, si es que la ganamos. Es un precio competitivo, por cierto, pero basado solamente en los costos relevantes que hemos visto acá en esta lámina. Los costos relevantes nos indican que, unitariamente, cada máquina nos costaría 574. Y tenemos que vender encima de eso. Gracias. 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 Gracias.